¿Qué es la estrategia y la esencia del cuadrante patrulla? Llegar a estas zonas vulnerables donde también los vecinos tienen muchas inquietudes, tienen muchas necesidades y te das con historias de vida que son realmente muy sensibles, gente que vive hace muchos años, gente que sufre la precariedad, que sufre de la pandemia. Ese es el tema de los cuadrantes, no solo la seguridad, la prevención, sino también involucrarse en algunas cuestiones donde a través de ellos podamos arrimar alguna solución. La Policía de Tucumán, a través del programa de cuadrantes de patrullas, ha creado esta unidad especial para intervenir de un modo específico y con un perfil innovador en los barrios que presentan un contexto vulnerable. Estamos realizando un recorrido permanente en horarios diurnos, entonces recibimos muy buena aceptación de acuerdo, porque hacemos caminatas, charlamos con el vecino, nos interiorizamos de muchos problemas, no tan solo en la parte delictual, sino también en otras cuestiones. La Policía de Tucumán anda bien, anda bien, estamos contentos, felices nosotros ahora, estamos tranquilos, ya los chicos juegan tranquilos, ahí todo, todo, todo. Aquí ellos andan, conversan con uno, preguntan cómo está, al menos, porque eso vale mucho también, y nosotros estamos muy agradecidos que ellos anden todo el día. Hay mucho respeto y está más tranquila la zona, digamos.